Luego de la comunidad expresar su preocupación con el aumento de zancudos en la ciudad, ahora se suma la poca demanda en tiendas y supermercados de insecticidas y productos para controlar la plaga. Tenemos en esos productos, tenemos el Catori, tenemos el Raid, que es lo que más vendemos aquí en la tienda. En este momento tenemos el producto Líder Catori, muchos zancudos andan buscando. Y se está escaseando ya, ya no se consiguen las distribuidoras. Mediante este día estamos vendiendo todos estos días, en el transcurso de esta semana estamos vendiendo los productos que contraen para controlar los zancudos. Tenemos el Cator, el Baigón y definitivamente ya tenemos este poquito nada más porque se nos han agotado los productos. Uno de estos comerciantes reconoce la necesidad de estos productos en el mercado, pero también hace un llamado a las autoridades para que de nuevo se realicen fumigaciones como en años anteriores. La alcaldía pues está como demorado en la cuestión de la fumigada porque es que es demasiado zancudo, demasiado. Y estamos necesitando como que la alcaldía ponga atención a eso porque de pronto se puede desatar una epidemia. Sabes que esos zancudos son portadores de muchas enfermedades. Bueno, pero si eso ya ha pasado, ya han fumigado porque yo me acuerdo que antes cuando se presentaba eso fumigaban y pues la verdad no tengo conocimiento así que la gente se haya enfermado. Que la gente por el olor que sí huele muy a feo, que se alarman por el olor, pero lo más importante es controlar de pronto el zancudero que hay también. Para lo anterior, desde la Secretaría de Salud se recomienda cerrar puertas y ventanas al finalizar las tardes para así controlar el aumento de zancudos o acudir a alternativas que permitan controlar la producción del insecto y evitar más casos de dengue en Barranco Bermeja.